Bueno, continuamos ahora con la sesión 10.2, parte 2. Lo que tenemos ahora aquí es la multiplicación de matrices. Y hacemos la definición de la multiplicación de matrices. Decimos, si A, una matriz A y J con dimensión M por N, y B, una matriz B y J con dimensión N por P. Entonces, aquí es P, lo cual es que aquí es N por P. Y entonces, tenemos lo siguiente. Definimos la multiplicación de ella para donde cada elemento es la multiplicación del elemento I1 con el 1J y así sucesivamente. Esto se traduce mejor a que esto es la multiplicación de filas por columna, que es lo que voy a explicar ahora aquí con esto. Tengo la fila A11 así hasta la 1N. Y hay que multiplicarla el primer elemento de esta matriz aquí. El elemento AB11 no es otra cosa que la multiplicación de esta fila con esta columna. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. O sea, que va a ser A11 por el B11 más así sucesivamente hasta el último elemento, que es el A1N por elemento BN1. Por eso es que este N de aquí y este N tienen que ser iguales para que la multiplicación se pueda realizar. O sea, que las dimensiones, este valor puede ser cualquiera, pero el número de columnas aquí tiene que ser igual al número de filas de acá. Y esa es la definición de la multiplicación. ¿Ok? O sea, que es el elemento fila 1, columna 1, va a ser la multiplicación de la fila 1 por la columna 1. O sea, que si yo quiero aquí un elemento de la fila AB, fila 2, columna 1, pues va a ser la fila 2 que esté aquí por la columna 1 que esté acá. Porque dice 2, 1, fila 2, columna 1. Y esa es la definición de la multiplicación de matrices. Vamos aquí con un buen ejemplo. Este ejemplo, si usted se observa, la dimensión de esta matriz es 3 filas por 2 columnas. Y la dimensión de esta es 2 por 2. La multiplicación de A por B nos va a generar una matriz de dimensión. Observe aquí este 2 y este 2. Son los que puedes multiplicar. Es como si se deshacieran y te queda, te va a quedar una matriz 3 por 2. Voy a cambiar esto en azul para que lo notes 3 y 2. Este es el resultante de esa multiplicación que vamos a hacer ahora. Así que, tengo aquí la nueva multiplicación. A por B va a ser fila 1. Fila 1 que es menos 1 por el elemento que está en la columna 1 que es menos 3. 3 más la fila 1, elemento 3, por el elemento que está en la columna 1 que es menos 4. O sea que es 3 por menos 4. Ese es el elemento 1, 1. Vamos al elemento que va a estar aquí. Voy a arreglar aquí. Porque voy a necesitar más espacio. Debe ser un poquito más larguito. Yo creo que es así. Ok. Vamos ahora al otro elemento que va a ser fila 1 por columna 2. Porque este elemento que está en la fila 1, columna 2. O sea que va a ser menos 1 por 2. Escribir menos 2 es un disparate. Menos 1. Lo dije bien, pero escribí mal. Menos 1 por 2 más 3 por 1. Fila 1 por columna 2. Ahora voy fila 2 por columna 1. 4 por negativo 3 más negativo 2 por negativo 4. Fila 2, columna 2. 4 por 2 más negativo 2 por 1. Fila 3, columna 1. 5 por negativo 3 más 0 por negativo 4. Fila 3, columna 1. El elemento 3, 1. Fila 3, columna 1. Este es el elemento 3, 2. Fila 3. Columna 2. Y ahora simplemente hacemos esa suma. Y lo que nos dé es la matriz. ¿Verdad? El resultado de esa multiplicación. Aquí tengo 3, menos 12, menos 9. Tengo menos 2, más 3, 1. Tengo menos 12, y menos 8, menos 20. Tengo 8, menos 2, 6. Tengo menos 15, más 0, menos 15. Y tengo positivo 10, más 0, positivo 10. Y esta es la multiplicación de esas dos matrices. Filas por columna siempre. Por eso es que el número de columnas aquí tiene que ser igual al número de filas de acá para que usted las pueda multiplicar. Aquí tenemos otro ejemplo más. Buscamos la dimensión. Tengo 2 filas por 3 columnas. Y esta tiene 3 filas por 2 columnas. Los 3 son iguales. O sea que la matriz AB, A por B, me va a resultar en una 2 por 2. Ok. Vamos ahora. Fila 1 por columna 1. O sea que es 1 por negativo 2, más 0, por 1, más 3, por menos 1. Vamos ahora a fila 1, columna 2. 1 por 4, más 0, por 0, más 3, por 1. Y ahora pasamos a fila 2 por columna 1. 2 por menos 2, más negativo 1 por 1, más negativo 2, por negativo 1. Y por último, hacemos 2 por 4, más negativo 1, por 0, más negativo 2, por 1. Ok. Y hacemos esa suma. Y ya obtenemos nosotros la multiplicación. Vamos a pasar aquí para que se vea mejor. Y entonces el resultado es una matriz 2 por 2, menos 2, menos 3, menos 5, 4, más 3, 7, menos 4. Y menos 1 es menos 5, más 2, menos 3, 8, más 0 es 8, menos 2, 6. Y esa es la multiplicación. Y ahora terminamos ahora con lo siguiente. Y es la propiedad de la multiplicación de matrices. Primero, la multiplicación de matrices es asociativa. Ok. A por B por C es A por B por C, A por B por C. El orden que usted la multiplique no importa. Ahora sí, importante, no es asociativa. La multiplicación no es conmutativa. Dije asociativa, no, no es conmutativa. Disculpa. Conmutativa. Es decir, A por B no tiene por qué ser B por A. Ok. Es asociativa. Es asociativa. No es conmutativa. Hay distribución, propiedad de la distribución. A por B más C es A por B más B por C. Hay distributividad. Ok. No importa cómo la pongas. Ok. Tú tienes que poder hacer A más B por C también por el lado izquierdo. Porque esto se ve por el lado izquierdo aquí y por aquí por el lado derecho. Es distributiva. Y es asociativa con la multiplicación escalar. Cuando hablamos de una matriz identidad, hablamos de una matriz cuadrada. ¿Qué es una matriz cuadrada? Mismo número de filas. De filas y columna. ¿Estamos? Por lo tanto, esta matriz es IN. Quiere decir que tiene, es una matriz N por N. Tiene el mismo número de filas y de columna. Y la diagonal, que habíamos hablado en la 10.1, es solamente de unos. Todos para afuera 0, para abajo 0, la triangular. Por eso no hacemos un triángulo aquí. 0, 0. Solamente la diagonal es de elementos de 1. Ok. Por eso es que cuando hablamos que la matriz identidad N es una matriz identidad. Es importante, es una matriz cuadrada y es la identidad de la multiplicación. Ok. Por lo tanto, si usted va a multiplicar esto, no tiene que hacer nada. Ya tiene una matriz. Esta matriz que está aquí es la identidad 2 por 2. Por eso se dice I2. Por lo tanto, el resultado va a ser 2, menos 3, 5 y negativo 1. Ok. Y ahora pasamos a nuestro último ejercicio. Y es que nosotros podemos representar un sistema de ecuaciones por matrices. O sea, nosotros podemos representar este sistema de ecuaciones por la siguiente expresión. Una matriz A de coeficiente por la variable X igual a un vector B. Por lo tanto, nosotros vamos a representar esto de la siguiente manera. Ponemos aquí. Dame a subir aquí. Esto es bien importante. Yo voy a poner aquí una matriz A de coeficiente. Los coeficientes que tengo aquí. Aquí que tengo el 1, menos 2, 1. Una matriz 3 por 3 cuadrada. Que va a tener inversa si es posible, ¿verdad? 0, 1, 1. 1 en Y, 1 en Z. Y ahora tengo 2, 3, menos 2. Y ahora las variables son X, Y, Z. Ponemos el vector aquí. X, Y y Z. Y está igualado a el vector, ¿verdad? O 3 por 1. 3 viras por una columna, ¿verdad? 4, negativo 4. 4 y 2. Y ya hemos expresado. Está en la forma AX igual a B. En la próxima sección vamos a ver cómo resolver esto para despejar AX. Hasta ahí esta sección 10.2.